Ya llegó la primavera para dar color a la vida, se puede ver flores de diferentes colores en el campo y al sentir su aroma podamos ver la vida con alegría. ¿No es hermoso vivir y disfrutar de la belleza de la naturaleza? Al caminar en el campo ver hermosas flores, hasta en los espinos encontrar una flor que tenga lana con sus colores. Se llenan de alegría nuestros corazones al ver las mariposas volar de flor en flor y los pajarillos cantan dulces melodías, el viento se vuelve resueño, florecen las amapolas, el sol brilla, qué lindo se ve el cielo. El campo está verde, llega la lluvia escasa, veo las hojas verdes y tiernas que brotan de cada árbol, se puede ver florecer toda planta de la creación. Los picaflores revolotean de árbol en árbol, de flor en flor, el amor se une con amistad, los amigos están en los buenos momentos, se acerca una gran amistad llena de tesoros. Cuando miro en el arco iris están los amigos, cuando se acercan los deseos, un océano alumbra tu camino, la amistad hasta el final. Oh, qué hermosa es la primavera, todo vuelve a renacer, donde todo estaba seco vuelve a la vida, y cada corazón se llena de esperanza al ver los cambios de la naturaleza. Es la estación que quiere cada hombre en su vida, una hermosa primavera, para que la vida se llene de diferentes colores, la aroma de la flor se junte con la aroma de la vida, y poder disfrutar de la vida más allá de nuestra vista. Ya llegó tu primavera, para que tu vida se pinte color de esperanza, todo florecerá en tu vida. ¡Gracias! 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 Gracias.